Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Orozco Popisi, Marzo Mujeres 2017, expresado por los cielos y certificado por la Carta de la Indecisión, la Reina de Copas, y esto es nada más y nada menos, un 7 de basto que ves en pantalla. Serán los cielos los que le van a hablar y respetuosamente a usted estas cartas le van a certificar cada palabra que le dirán los cielos. Así como aquellos que avanzan deslizándose en una pista de patinaje y él con fortaleza la eleva en sus brazos para que en medio del aire muestre todo su esplendor, así tú como dama podrás recibir la invitación de tu pareja para que salgan a comer juntos en una noche de gala, en donde una comida especial esté presente bajo la luz de una vela y mientras disfruta en el momento, él podrá sentir en su corazón cuánto te ama y en realidad podrá contenerlo, pero tu gran sabiduría interior sentirá que en realidad él te valora y te quiere bastante, por lo cual después la noche lo sorprenderá disfrutando de una velada más íntima en un jacuzzi, así como aquella que siente la espada de un tridente que intenta empujarla para que avance mucho más rápido, así tú como dama podrás observar como las presiones a nivel laboral estarán bastante persistentes, sobre todo situaciones vinculadas con pérdidas de objetos y retrasos en las entregas de los trabajos pero te darás de cuenta que serán situaciones que no dependen de ti sino más bien de terceros que trabajan contigo de forma conjunta y que en realidad han sentido el impacto del cero de Aries expresado en forma de cansancio en sus vidas por lo cual esas situaciones te podrán molestar un poco pero sobre todo lo expresarás, les dirás que esas situaciones deben de cambiar y no se deben de repetir en el hogar se deben de repetir en el hogar podrás observar esa energía vinculada con los niños y el desorden en el hogar por lo cual podrás aconsejarlos para que ellos aprendan a ordenar las cosas y a ser más organizados en sus tareas cuando se dice así como aquellos, cual aquellos está representada en la reina de copa y el que lo ves representado nada más y nada menos que en el 7 de basto que ves en pantalla ellos dos aquellos el del el del 7 esto es nada más y nada menos que un 7 de basto este hombre y la reina de copa esos dos que ves en pantalla aquellos que avanzan deslizándose en una pista de patinaje la de la reina de copa y el 7 de basto que ves en pantalla y el con fortaleza la eleva en sus brazos por eso estás viendo que el está elevando sus brazos en este momento para que en medio del aire muestre todo su esplendor por eso el eleva sus brazos hacia los cielos así tú como dama cual dama la reina de copa que ves en pantalla podrás recibir la invitación de tu pareja para que salgas a comer juntos en una noche de gala en donde una comida especial esté presente bajo la luz de una vela y mientras disfruta en el momento él podrá sentir en su corazón cuanto te ama cual es el que ves representado en el 7 basto que ves en pantalla y en realidad podrá contenerlo pero tu gran sabiduría interior representada en esa bella dama en la reina de copa que ves en pantalla sentirá que en realidad él te valora y te quiere bastante por lo cual después la noche lo sorprenderá disfrutando una velada más íntima en un jacuzzi así como aquella que siente en la espalda un tridente tridente representado por ese ese basto que ves ahí digamos en la carta de la indecisión que estás viendo en pantalla representando simbólicamente el tridente que intenta el tridente que intenta empujarla este que ves aquí representado en la indecisión que la intenta empujar a ella que es reina de copa que ves en pantalla para que avance mucho más rápido así tú como dama cual dama la reina de copa que ves en pantalla podrás observar como las presiones a nivel laboral estarán bastante persistentes presiones representadas por ese yugo que ves en pantalla de la indecisión se lo certifica usted respetuosamente sobre todo situaciones lo据ar así no p